Hola, luceros, buenas tardes. No he pensado hoy subir vídeo, pero vamos, no me lo perdonaría yo si no subo hoy un vídeo. Simplemente hoy no vengo con compritas. Hoy vengo con otra cosa. Mirad, y si me veis así, diréis, uy, pues sí, claro, es que voy a salir, luceros. Mirad, me he arreglado porque voy a ir a llevarle a Chusco. El paquetito, le he hecho un buen paquetito y se lo voy a llevar a Correos porque como fue que sabéis el ganador, que salió él como ganador del sorteo de los 2000, pues lo tengo preparado. Entonces estoy bestia para ir a Correos a llevárselo. Luego ya, si me estás viendo, ya te avisaré cuando lo haya hecho y tal, espero que te llegue prontito, una vez que ya esta tarde vaya. Pero bueno, este vídeo quería hacerlo antes de irme y subióslo antes de irme porque resulta que hoy, lunes, día 4 de junio, es el cumpleaños de una fiel y queridísima suscriptora mía. Así es que... Y aparte de eso, otra cosa que os voy a decir. Bueno, pues yo quiero felicitar y desearle lo que queda de día, pues muchas felicidades, cariño. Ella es Mari Carmen de la Guía Alarcos. Es de mi quinta. Yo no sé si cumplirá los que yo tengo o cumplirá uno más, más o menos tiene que cumplir los que yo tengo porque es del 63. Somos de la misma quinta. Y yo hasta suscriptora la quiero mucho y ella lo sabe. Se llama Mari Carmen de la Guía Alarcos. Y hoy es su cumpleaños. Entonces yo, cariño, ¿cómo se me iba a olvidar? Lo apunté, Lucero. Te deseo muchas felicidades, que cumplas mucho más, que seas muy feliz junto a tus seres queridos y que lo paséis muy bien porque todos los días no se cumple un año. Y es lo que podemos agradecer. Cumplir años. Eso lo sabéis todas. Bueno, Luceros, que ya queda dicho. Esto es para felicitarte este vídeo y felicitar también a todas las Ruth que me estén viendo. Todas las Ruth del mundo, aunque no me vean. Felicidades, porque hoy es el santo, Santa Ruth. Y yo conozco a una Ruth, no la conozco personalmente, pero es la hija de otra queridísima suscriptora mía que se llama María Carmen. Y a esa niña tan linda y tan bonita que hace poco se graduó, pues le deseo también que pase un feliz día de su santo. También me acuerdo que tengo una suscriptora que se llama, es que son las únicas que me acuerdo, que se llaman así. Supongo que a lo mejor me está viendo alguna Ruth. ¿Quedáis? Felicitadas. Por el día de vuestro santo. Ella es Ruth Beltrán. También es una suscriptora mía, muy fiel desde hace mucho tiempo. Porque además yo la veo en Facebook porque yo la sigo, ella me sigue. Y es muy maja. Muchos besitos Ruth para ti. Y para ti, hija de María Carmen, muchos besos cariño de Caramelo 28. Te quiero mucho. Y a tu madre también. Y lo sabéis. Lo sabéis porque ya lo hemos hablado. Y hemos hablado algunas que otras veces. Bueno, pues nada. Este vídeo era para eso. Para felicitar a mi querida... Querida... Carmen, a ver, cállate. Que no quiero confundirme de los nombres. El santo sí es de Ruth. Y Mari Carmen de la guía Larcos. Muchos besos cariño. Bueno, es que sois tantas que los nombres se me... Quiero pronunciarlo bien y decirlos bien, pero es que los nombres se me juntan todos. Os quiero a todas tanto porque sois todos mil luceros de la mañana. Y ya está. Y ahora os voy a hablar de otra cosa que me impresionó y me gustó. Lo que pasa es que me he enfadado. Marga, de Chicas Únicas, del canal Chicas Únicas. Marga, sabes que te quiero mucho también. Bueno, pues resulta que ha estado aquí en Puerto Llano. Porque ella, Marga, tiene un hermano aquí en Puerto Llano. Y su cuñada, el día 23 de mayo, dio a luz. ¿Qué pasó? Que vino... Porque yo al enterarme que me lo ha comentado, digo, pero bueno, y tendrás valor de no haberme mandado siquiera un mensaje o haberme dicho, Ana, que voy para allá. Y yo hubiese ido a un cuise si al hospital dice que estuvo dos días. En los dos días que estuvo, ¿verdad, Lucero me estás viendo? Que estuvo todo el tiempo en el hospital. Es más, el hermano vive aquí en Puerto Llano. Pero se tuvieron que llevar a su cuñada a Ciudad Real porque al final le tuvieron que hacer una cesárea. Bueno, pues desde el día 23 que nació Jorge... ¡Ay, qué lindo, Jorge! Tengo un lucerito más en Puerto Llano. Que su tita la conozco porque tiene un canal de Chicas Únicas. Bueno, Marga, que me gustaría algún día ver cómo no, cómo no te voy a conocer. Algún día te tengo que conocer porque, supuesto, tienes un hermano aquí en Puerto Llano. Pues algún día de los que ven allá más prometidos, más prometidos, me has dicho que la próxima vez te pondrás en contacto conmigo y me dirás que vienes. Eso es lo que yo quiero porque, mira, si tú no puedes venir donde yo estoy, yo voy donde tú estás. Y tomamos algo y estamos un ratito juntas y todo eso. Pues eso, quería darle la enhorabuena a ella por ser tía de Jorge, un niño que nació el día 23 que hoy, día 4, tiene 12 días. Tiene 12 días y le tuvieron que hacer a la mamá la cesárea. Pero bueno, están bien y tal. Y claro, al decirle yo eso, digo, y no me has avisado, dices que estuvimos los dos días en el hospital y no salimos de allí. Y digo, bueno, ya me había dicho ella a mí una vez que aquí en Puerto ya no tenía un hermano. Entonces yo le dije que alguna vez que viniera que me avisara y tal. Y mira, ha sido en estas circunstancias de que ha venido pues al nacimiento de su sobrino. Bueno, pues a Jorge, yo si lo cogiera me lo comía de esos porque es un bebé de 12 días y a mí los bebés me encantan. Bueno, pues nada, enhorabuena a sus papás, enhorabuena a su tía Marga y a todos sus familiares. Y estoy contenta de haberme enterado de que has venido aquí. Lo que pasa es que me disgusté un poquillo cuando te leí porque no me has avisado. Pero bueno, te lo perdono, cariño. La próxima vez que vengas ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, os voy a comentar una cosilla. Esto es que es muy curioso. A ver, empiezo. Un día, digo, esto se lo tengo yo que contar a mis lucerillos. Un día, estando aquí de mudanza, que nosotros, yo me tiré viviendo en otro barrio, en otro sitio de aquí de Puerto Llano, 30 años. Me casé muy joven y yo muy jovencita me fui, tenía mi piso arregladito y todo. Bueno, después de los 30 años que tengo un caramelillo en la boca de miel y limón. Compráoslo que es muy bueno para las garras perillas. No es que esté mala ni nada, pero bueno, me he hecho un caramelillo chiquitillo. Os cuento esto. Yo hace 7 años pues me mudé a este bloque, a este piso donde vivo ahora. Estoy muy feliz. Y resulta de que un día de los que fui a tirar la basura al subir para mi bloque otra vez que está los contenedores al lado y vi una bolsa muy grande pero por la parte abierta se veían muchos libros. Tiraos en el suelo. A lo mejor la persona que lo tiró dijo pues si pasa a alguien y le interesa o le gustan los libros pues a lo mejor lo coge. Eran libros no voy a decir nuevos porque tienen muchos años pero que no estaban ni devorados ni nada. Yo no sé de qué bloque, de qué casa ni de quién son. Yo como soy amante de los libros os lo digo porque si habéis visto el vídeo que tengo de mi casa yo en las estanterías y en los mueldes de los dos salones tengo muchos libros porque estuve muchos años en socia fui socia de círculos de lectores. Es más, yo si iba a una librería y veía algún libro que había sacado algún editor y tal pues lo compraba. Os puedo decir que una vez los conté pero ya no me acuerdo pues si no llegan a 450 atrabiando. Tengo muchísimos libros porque se ven aquí así en el mueble pero por detrás hay más bien colocaditos. de leerme si me preguntáis me habré leído pues menos de la mitad lógicamente ni menos ahora que como las redes sociales ahora que tengo un canal pues ya no leo tanto pero he leído novelas de amor aventura libros de épocas yo que sé bíblicos de todo he leído perdonad bueno pues aquel día como estaba diciendo digo y me dio pena de ver en los tomos así del libro y lo cogí porque no estaba ni sucia la bolsa ni roto nada lo cogí y me lo subí a mi casa porque soy amante de los libros yo pienso antes de enseñaros nadie contamos más cosas que os voy a contar yo pienso a ver yo no juzgo a nadie y respeto a todo el mundo pero yo lo que pienso es que antes de tirar unos libros también puede ser que la persona que fuera dueña de los libros estos que yo me encontré se los dejara le comprara en el piso o la casa y quisiera dejar los libros y la que entró nueva a lo mejor no le interesaba pues los dejó ahí hombre en el contenedor no estaba estaba en la acera yo pienso que cuando te quieres deshacer de unos libros los puedes llevar a una casa de cultura a la casa de la cultura a yo que sé a una biblioteca ahí los puedes donar puedes dar los libros pero no tirarlos es que prácticamente estaban en pues tirados ya no sé si con el objetivo de que la como yo me pasó que lo vi como me dio pena levanté un poquito y vi que estaban bien y me los subí algunos los tengo yo repetidos que lo tenía pero bueno esto que os voy a enseñar es muy curioso no sé si lo tendría que decir o no pero bueno alguien a lo mejor esto es un llamamiento pues entre todos los libros que yo los tengo por ahí los que valían había fichas también de colegios y tal estaba este libro los 10 mandamientos yo lo tengo más gordito los 10 mandamientos ¿veis? es un libro muy majo como os digo no está es de años porque se nota que es de hace años pero ni devorado ni nada es precioso está súper cuidadito pero me impresionó una cosa mirad esto que os voy a enseñar lo puse yo un día en el facebook haciendo un llamamiento pero nadie me ha dicho nada en este libro de la persona que sea que fuera hay una carta a ver yo esta carta ¿os acordáis? mirad a ver voy a tapar todo lo que pueda aquí y mirar el sello de cuando tres pesetas alía mandar una carta que hoy en día con los whatsapp y como tenemos los móviles ya la mayoría de la gente ni carta ni nada ya con los whatsapp uy tengo todavía lo tengo mojado los luceros tengo de aquí el pelo todavía húmedo me da no sé que de salir a la calle porque hoy hace un día muy triste y hace mucho aire y me voy a constipar porque lo tengo de aquí húmedo me daré un poquito antes de salir con el con el secador entonces esta carta a mí y la tengo aquí de hace tantos años voy a decir el nombre pero no voy a decir porque aquí vienen las direcciones y todo a ver os voy a explicar no sé esta carta no la voy a leer porque no sé no sé que me vea alguien y es muy personal pero en concreto os diré lo que pone pues es móstoles a 29 del 1 o sea que fue bisiesto porque enero cada cuatro años trae el 29 fue año bisiesto en móstoles a 29 del 1 de enero del 1977 la persona que escribió esta carta que fue un soldado que estaba haciendo la mil y en móstoles se la escribió a su abuelo que vivía en Toledo estamos en Puerto Llano y vivía en Toledo pero bueno él podía vivir aquí y estar haciendo la mil mira pues si es de aquí de Puerto Llano si me ve voy a decir el nombre no voy a decir direcciones ni nada pero os contaré por no enseñar la carta tiene mirad me ha enseñado un poquillo por si se da por aludido y lo ve tiene una letra preciosa vamos tenía y tiene supongo que vive porque esta persona del 77 ahora son 41 años y estaba haciendo la mil y se supone que tiene tenía 19 añitos ¿no? más o menos cuando se hacía la mil con esas edades entonces es una carta que se la mandó a su abuelo a Toledo lo sé por el sobre y viene a decir pues lo que se solía escribir antes a los familiares pues querido abuelo espero que estés bien y tal y nada me han dado la ropa nos dan la ropa de paseo tenemos que salir que nos dejan lo que pasaba antes yo como mis hermanos hicieron la mil y mi marido también pues luego ya a mis hijos no les pillo pero bueno pues le decía que eso que esperaba que estuviera bien que le daban la ropa de paseo pero que solo lo dejaban un poquito yo lo sé por mis hermanos y mi marido y a las nueve tenía que acudir a retreta y todo eso bueno si alguno que me está viendo es el diré a ver que él se llama Pedro Dorado Jurado él se llama Pedro Dorado Jurado y le mandaba esta carta desde Madrid Móstoles a Toledo a su abuelo Carlos Dorado supongo que el abuelo puede estar vivo el abuelo por supuesto y entonces esta carta como lo había aquí me impresionó y una vez hace tres o cuatro años en Facebook unos tres años ahora puse un escrito de si alguien me veía con este nombre y tal a ver no es por nada simplemente además pone por aquí contiene foto lo que pasa es que la foto pues la pondría el abuelo cuando le recibió la carta la pondría pues en un marquito por de su nieto no sé si vestido de militar o de lo que fuera entonces yo esto no sé es que esto es muy entrañable porque después esta persona tiene que tener 60 años porque después de tantos años pues mirar a lo mejor el abuelo pues su carta la leyó sacó su foto la foto de su nieto es muy contento y la metió en este en este libro a lo mejor estaba por entonces leyendo este libro que mirar con ilustraciones y todo antiguas pero tiene hasta ilustraciones y todo veis los 10 mandamientos es muy chulo el libro tiene unas pastas duras es precioso es que es muy majo es majísimo pues por entonces los que hacían de lo que eran los 10 mandamientos y venía aquí y entonces pues eso los ceros yo mirando digo vamos los 10 mandamientos hice así y me encontré con la carta si alguno que conozcáis a esta persona con estos apellidos y quiere a ver yo que sé por tener un recuerdo tener el libro de su abuelo y la carta que le escribió hace 41 años pues si se da alguno por aludido esto es más bien como un llamamiento y digo esto se lo tengo que contar yo a mis luceros porque a ver quién puede ser que alguna persona de las que me estéis viendo de aquí cercanos a los pueblos estos míos aquí precisamente de Puerto Llano sepáis quién es Pedro Dorado Jurado no tan solo yo que sé es una curiosidad y su abuelo era Carlos Dorado y eso pues nada aquí pone la dirección de donde venía Móstoles y tal Madrid agrupación número también doy otra pista agrupación o sea ponía Pedro Dorado Jurado segunda segunda agrupación número 70 esa persona estaba haciendo la mil y el Móstoles en el cuartel y digo se los tengo que enseñar a mis luceros y si alguno conocéis por estos apellidos a este chico o a este señor pues lo tengo yo y fue curioso porque como os cuento fue así fui a bajar mi basura que están los contenedores abajo y lo vi y lo vi y no me reparé pero ya al darme la vuelta miré y digo uy pero si esos son libros y a mí los libros pues me da mucha pena porque yo en caso de es lo que os he dicho puede ser que la persona que dejara los libros porque yo cuando me mudé a este piso aquí en este piso había un mueble había cosas que ya a lo mejor no las querían yo me deshice de ellas porque no me interesaban pero algunas cosas pues las eché en bolsas las tiré porque ya estaban viejas pero libros no se me ha ocurrido a mí algunos de los que había aquí los tengo guardados y este fue así encontrado en una bolsa así es que si si estáis viendo el vídeo alguna persona que conozcáis por ese apellido a esta persona y se lo queréis decir que vea el vídeo y si no pues nada pero bueno era una curiosidad y quería comentáoslo pues nada luceros que me voy a llevarle a este suscriptor mío que se va a poner su mujer muy contenta porque en el anunciado a ver en el en el comentario que me hizo me dijo dice uy dice como buen catalán dice que me gusta ahorrar si me tocara todo eso del sorteo si va a poner mi mujer muy contenta para el día de de su aniversario no sé lo que dijo o día de los enamorados y tal bueno pues aquí lo tengo y me voy a ir enseguida luceritos así es que veis pesa eh pesa ahora voy se lo certifico y ya le digo a él que lo he enviado le daré el número de seguimiento y ya está si me está haciendo pues ya lo sabes ya te llevo esto a correo bueno a vosotros luceros deciros eso que en caso de que que no iba a haber grabado yo el vídeo pero digo bueno y que le digo solo las felicito y a las chicas y le doy felicitaciones a las Ruth y eso y digo pues como voy a acabar muy pronto para que dure un poquito más que sé que os gusta verme y charlar un poquito que también os gusta pues digo les voy a comentar lo que mi vivencia y ya está bueno luceros que me voy aquí hace calorcilla porque estoy así se investía y maquillaba pero pero en la calle corre virugi ya lo sabéis luceritos os voy a a apagar ya y ya hasta el próximo vídeo besos para todo felicidades María Carmen de la guía Larcos que te quiero mucho Ruth la hija de de María Carmen muchos besitos cariño eres un solete me parece que tiene 15-16 años muy maja muy bonita y a Ruth Beltrán también y a todas daros por felicitadas todas las Ruth que paséis por aquí que me veáis mirad las uñas hoy como me las he pintado esta es rosita lo que pasa es que no se aprecia ¿veis? ese es rojo y esta es rosita esta gorda no me la miréis que se me ha roto que la tengo a mirar se me ha pero a ver es normal como una ama de casa una ama de casa con tanto como tenemos que hacer bueno luceros que me despido que no me dan ganas venga que os quiero